Bien, nosotros estamos a... ...de Ocitrán, este es el organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público. Se trata de la doctora Verónica Zambrano. El día de hoy están invitados todos al centro de convenciones Cusco a las 9 de la mañana en la municipalidad provincial de nuestra ciudad para el lanzamiento de la aplicación móvil Ocitrán Contigo. A ver, conoceremos más sobre esta entidad con la entrevista de la doctora Verónica Zambrano. Buenos días, sí. Nosotros estamos lanzando el aplicativo Ocitrán Contigo, que es un aplicativo que lo que está buscando es que los usuarios de infraestructura de transporte, sea carreteras, aeropuertos, puertos, puedan conocer el estado de la infraestructura que están utilizando. ¿A partir de cuándo se pone en funcionamiento, en vigencia, este sistema móvil? Este sistema ya está puesto en vigencia, pero estamos lanzándolo ahorita en el Cusco, el día de hoy a las 9 de la mañana, pero ya está en vigencia. Ya lo pueden utilizar, ya lo pueden bajar por sus teléfonos, ya sea Android o iOS, por las tiendas de App Store, Play Store, lo pueden descargar. Este organismo es supervisor de la infraestructura de transporte. ¿Tiene un local en Cusco? ¿Nos comunican algo importante para la región que van a inaugurar un local aquí? Sí, el próximo mes estamos viniendo a inaugurar un local aquí en el Cusco, para que tenga, digamos, mayor facilidad a los ciudadanos de poder presentar sus denuncias o quejas que puedan tener en temas de infraestructura de transporte. Para que la población cusqueña conozca, ¿cuáles son las funciones de Ocitrán, doctor? Nosotros supervisamos todos los contratos de concesión de infraestructura de transporte, sea carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles. Y vemos que se presta el servicio con condiciones de calidad mínima, ¿no? Ya, mientras no tengan su local, ¿cómo comunicarse, cómo hacer alguna información, verificar si hay trámites, denuncias, etcétera? ¿Dónde y cómo lo pueden hacer? Nosotros tenemos un teléfono que es el 0800-11004, pero también tenemos nuestra página web. Y además, si descargan esta aplicación, ahí hay una entrada, que es comunicación directa, para su número telefónico o también para hacer denuncias. Esta aplicación última, ¿en qué va a favorecer a los usuarios? Por ejemplo, si usted va por la carretera y quiere que le están cobrando más peaje del que debería, pueden denunciarlo. Pero también puede entrar y ver dónde están ubicados los peajes, cuándo les cobran, dónde están los postes SOS, que son muy importantes y requieren servicio de una ambulancia, de una grúa. En cuanto a la región Cusco, ¿ustedes han recibido algunas denuncias al respecto? Bueno, no tengo ahorita registrado por región, en Cusco específicamente tenemos. Pero sí tenemos permanentemente quejas, reclamos, eso sí tenemos. Los principales reclamos y quejas, ¿a qué se ven? ¿Cuáles son, doctora? Hemos tenido por el tema del ferrocarril del suroriente, ¿no? Hay bastante reclamos de lo que es la población que se traslada en lo que son los coches que son para personas de la ciudadana, ciudadanos de acá de Cusco. Correcto. Entonces, hoy estamos nueve de la mañana en el centro de convenciones Cusco para realizar el lanzamiento oficial de esta aplicación móvil que le han llamado, ¿cómo se denomina? O si te dan contigo. O si te dan contigo. ¿Alguna información más para Cusco, doctora Verónica? Bueno, tenemos un concurso para los niños de quinto de media sobre temas de infraestructura. Pueden entrar a la página web para ver las bases, se hará el 18 de mayo. Nos interesaría porque consiste en un cuento que deben hacer los estudiantes sobre sus experiencias sobre temas de infraestructura de transportes. ¿Van de haber distinciones, premios? Sí, se van a publicar los tres primeros puestos y se va a poner en el escándalo de la feria del libro. Por respecto a las denuncias, ¿quiénes las pueden hacer? ¿Quiénes están obligados casi a hacer las denuncias en cuanto a infraestructura? No, todos los ciudadanos que son usuarios de infraestructuras de transporte, cualquier persona que se considere afectada o considere que no está respetando sus derechos en una infraestructura de transportes, puede realizar esa denuncia. ¿Ustedes han hecho una visita al terminal terrestre, al aeropuerto de nuestra ciudad, el Velasco Esteto? Nosotros no estamos supervisando el Velasco Esteto porque no es una concesión. Por ejemplo, el pinchero iba a ser nuestro, pero ahora va a ser suspendido, está el movimiento de tierra, si hubiera una concesión ahí, sí. Muy bien, 8 con 11 de la mañana.